¿Sabías que la dopamina juega un papel crucial en nuestras decisiones diarias? Este neurotransmisor, conocido como la molécula del placer, no sólo nos hace sentir bien cuando experimentamos algo gratificante, sino que también desempeña un papel importante en nuestras elecciones y motivaciones. Cuando nuestros niveles de dopamina son altos, tendemos a sentirnos más motivados y dispuestos a correr riesgos. Por otro lado, cuando los niveles de dopamina son bajos, podemos experimentar apatía y falta de motivación. La dopamina no sólo afecta nuestras decisiones diarias, sino que también influye en nuestras preferencias, hábitos e incluso nuestra capacidad para aprender. Al comprender cómo funciona la dopamina en nuestro cerebro, podemos aprovechar este conocimiento para tomar decisiones más informadas y mejorar nuestra calidad de vida. La dopamina es un neurotransmisor crucial en el funcionamiento del cerebro humano y su impacto en nuestras decisiones y actitudes es profundo y multifacético. No sólo está asociada con la respuesta de recompensa, sino que también desempeña un papel fundamental en la motivación, el aprendizaje, la memoria, el estado de ánimo y la regulación del comportamiento. Cuando experimentamos situaciones gratificantes, como saborear un delicioso postre o recibir un elogio, la liberación de dopamina en el cerebro crea una sensación de placer y bienestar. Esta respuesta de recompensa refuerza el comportamiento que llevó a la experiencia placentera, motivándonos a buscar y repetir esas acciones en el futuro. Sin embargo, la influencia de la dopamina va más allá de las simples recompensas instantáneas. También está implicada en la formación de nuestras metas y prioridades a largo plazo. La dopamina nos impulsa a perseguir objetivos significativos, al asociarlos con una sensación de gratificación. Por ejemplo, cuando establecemos metas personales como avanzar en nuestra carrera, aprender una nueva habilidad o mejorar nuestras relaciones, la dopamina juega un papel crucial al mantenernos enfocados y motivados para alcanzar esos objetivos. Además, la dopamina influye en cómo evaluamos las recompensas y los riesgos al tomar decisiones. Niveles adecuados de dopamina pueden aumentar nuestra disposición a asumir riesgos calculados en la búsqueda de metas importantes. Por otro lado, desequilibrios en los niveles de dopamina pueden llevar a comportamientos impulsivos o adictivos, donde buscamos gratificación inmediata sin considerar las consecuencias a largo plazo. Entender cómo la dopamina moldea nuestras decisiones y actitudes es crucial para comprender nuestro propio comportamiento y mejorar nuestra capacidad para alcanzar nuestras metas. La dopamina, como mencioné anteriormente, desempeña un papel crucial en nuestra motivación y compromiso con las tareas y metas que nos marcamos. Cuando los niveles de dopamina están elevados, es más probable que nos sintamos motivados y entusiasmados para emprender actividades. Por otro lado, niveles bajos de dopamina pueden llevar a sentimientos de apatía y falta de energía para realizar incluso las tareas más simples. La influencia de la dopamina en nuestra motivación es diversa y compleja. Por ejemplo, cuando establecemos metas y las alcanzamos, la liberación de dopamina en nuestro cerebro actúa como un sistema de recompensa, reforzando el comportamiento que nos llevó al logro y motivándonos a seguir persiguiendo nuevas metas y desafíos. Esta capacidad de la dopamina para reforzar la búsqueda de objetivos es fundamental para nuestra persistencia y dedicación en la consecución de metas a largo plazo. Además, puede influir en nuestra disposición para asumir riesgos en la búsqueda de recompensas. Niveles óptimos de dopamina pueden aumentar nuestra propensión a asumir desafíos y tomar decisiones arriesgadas cuando percibimos que existe la posibilidad de obtener una recompensa significativa. Esta dinámica puede ser especialmente relevante en contextos como el empresarial, donde la toma de decisiones y la disposición para correr riesgos pueden influir en el éxito profesional. Es importante tener en cuenta que la dopamina no opera en un vacío y otros factores psicológicos y biológicos también contribuyen a nuestra motivación. Sin embargo, comprender el papel central de la dopamina en nuestro impulso hacia el logro de metas puede proporcionarnos herramientas valiosas para potenciar nuestra motivación intrínseca y alcanzar nuestro máximo potencial en diversas áreas de la vida. La dopamina, a su vez, desempeña un rol crucial en la respuesta de gratificación del cerebro y esta conexión está estrechamente vinculada a la adicción y los comportamientos de búsqueda de recompensas. Cuando experimentamos una recompensa, ya sea ganar un juego, recibir elogios o cualquier otra actividad placentera, nuestro cerebro libera dopamina, lo que produce una sensación de placer y bienestar. Esta sensación refuerza nuestros comportamientos y nos motiva a buscar más experiencias gratificantes. Sin embargo, cuando ciertas actividades o sustancias generan una liberación excesiva de dopamina, como es el caso de las drogas adictivas, puede ocurrir una desregulación en el sistema de recompensa del cerebro. Esta desregulación puede conducir a la adicción, donde la búsqueda y el consumo de la sustancia adictiva se convierten en la principal motivación, incluso a pesar de las consecuencias negativas que pueden resultar. Es importante destacar que la dopamina no solo está implicada en la adicción a las sustancias, sino también en los comportamientos adictivos no relacionados con las drogas. Por ejemplo, el juego patológico y el uso excesivo de las redes sociales pueden desencadenar la liberación de dopamina en el cerebro, generando una sensación de recompensa y motivación para continuar con el comportamiento adictivo. Esta interacción entre la dopamina, la recompensa y la adicción subraya la complejidad del sistema de recompensa del cerebro y la importancia de comprender cómo se regula para abordar adecuadamente los trastornos relacionados con la adicción. La investigación continua en este campo es crucial para desarrollar estrategias efectivas de prevención y tratamiento para las adicciones. Ya sean a sustancias o comportamentales. También puede afectar cómo valoramos las recompensas y asignamos importancia a diferentes opciones. Por ejemplo, al enfrentarnos a decisiones entre distintas recompensas, como elegir entre una comida saludable o una indulgente, la dopamina puede moldear nuestra preferencia hacia la opción más gratificante a corto plazo. Sin embargo, la dopamina también puede incidir en nuestra disposición para correr riesgos. Estudios han indicado que niveles elevados de dopamina pueden aumentar la inclinación a asumir riesgos y buscar nuevas vivencias. Esto puede explicar por qué algunas personas tienden más a tomar decisiones arriesgadas, mientras que otras son más precavidas y evitan los riesgos. Es esencial reconocer que la dopamina no es el único determinante de nuestras decisiones. Otros aspectos, como la información disponible, nuestras convicciones y valores, y nuestras vivencias previas también ejercen una influencia significativa. No obstante, entender cómo la dopamina puede moldear nuestras elecciones puede contribuir a tomar decisiones más fundamentadas y conscientes. Cuando disfrutamos de experiencias gratificantes, como compartir momentos con nuestros seres queridos o alcanzar metas importantes, nuestro cerebro libera dopamina, induciendo una sensación de bienestar y placer. La dopamina no sólo participa en la respuesta de recompensa inmediata, sino que también puede influir en nuestra capacidad para experimentar felicidad a largo plazo. Estudios han sugerido que niveles elevados de dopamina pueden correlacionarse con una mayor sensación de satisfacción y felicidad en la vida cotidiana. Sin embargo, la felicidad y la satisfacción no están exclusivamente determinadas por los niveles de dopamina en nuestro cerebro. Si bien la dopamina desempeña un papel importante en nuestro bienestar emocional al generar sensaciones de placer y alegría, existen numerosos otros factores que influyen en nuestra experiencia general de felicidad y satisfacción en la vida. Nuestras relaciones sociales son fundamentales para nuestro bienestar emocional. El apoyo y la conexión con seres queridos proporcionan un sentido de pertenencia y apoyo emocional, lo que puede contribuir significativamente a nuestra sensación de felicidad y satisfacción. Las interacciones positivas y la calidad de nuestras relaciones afectan profundamente nuestro estado emocional y nuestra percepción de la vida. Además, nuestro sentido de propósito y significado desempeña un papel crucial en nuestra felicidad. Tener metas y valores personales claros y sentirnos comprometidos con actividades que consideramos significativas y gratificantes nos brinda una sensación de dirección y realización en la vida. El sentido de logro y contribución a algo más grande que nosotros mismos puede alimentar nuestra felicidad de manera duradera. Nuestra salud física y mental también son factores determinantes en nuestro bienestar emocional. El ejercicio regular, una dieta equilibrada y el descanso adecuado son esenciales para mantener un estado físico óptimo, lo que puede tener un impacto significativo en nuestro estado de ánimo y nivel de energía. Además, el manejo efectivo del estrés y el cuidado de nuestra salud mental a través de la práctica de técnicas de relajación, la búsqueda de apoyo terapéutico si es necesario y el fomento de una actitud positiva son elementos clave para promover una sensación de bienestar emocional y satisfacción en la vida. Existen diversas estrategias que pueden ayudarnos a aumentar los niveles de dopamina de manera natural, lo que no sólo mejora nuestra sensación de bienestar y motivación, sino que también influye positivamente en nuestras decisiones y metas. Una de estas estrategias consiste en participar en actividades placenteras, ya sea practicando deportes, escuchando música, sumergiéndonos en la lectura de un buen libro o compartiendo momentos con nuestros seres queridos. Estas experiencias gratificantes pueden estimular la liberación de dopamina en nuestro cerebro. Este aumento en la dopamina nos brinda una sensación de recompensa y bienestar, impulsando nuestra motivación y disposición para alcanzar nuestras metas. Otra manera de elevar los niveles de dopamina es estableciendo y logrando metas. Cuando nos fijamos objetivos realistas y trabajamos para alcanzarlos, nuestro cerebro libera dopamina como una forma de recompensa, fortaleciendo nuestros logros y alentándonos a seguir avanzando. Dividir nuestras metas en pasos más pequeños y manejables puede ayudarnos a mantenernos motivados y concentrados en el proceso de alcanzar nuestros objetivos. Mantener un estilo de vida saludable puede contribuir al equilibrio de nuestros niveles de dopamina. Dormir lo suficiente, mantener una alimentación balanceada, hacer ejercicio de manera regular y gestionar el estrés de forma efectiva son hábitos que pueden favorecer una mayor producción y regulación de dopamina en nuestro cerebro. Sin embargo, es fundamental considerar los posibles riesgos y desventajas asociados con una liberación excesiva de dopamina. Cuando esta liberación es desproporcionada, como en el caso de las drogas adictivas, puede desregular el sistema de recompensa del cerebro, conduciendo a una dependencia y adicción perjudiciales. Es importante ser conscientes de nuestras acciones y buscar un equilibrio saludable en nuestra búsqueda de gratificación y recompensa. Además, niveles excesivamente altos de dopamina pueden propiciar comportamientos impulsivos y decisiones arriesgadas, dificultando la evaluación adecuada de riesgos y consecuencias. Por último, depender en exceso de la dopamina para nuestra motivación y bienestar puede interferir en nuestra capacidad para apreciar la satisfacción y felicidad en las pequeñas cosas de la vida. Es crucial recordar que la felicidad y la satisfacción no están exclusivamente ligadas a la dopamina, sino que dependen de una combinación de factores físicos, psicológicos y sociales. En resumen, la dopamina juega un papel crucial en nuestras decisiones y motivación. Esta sustancia química en nuestro cerebro está involucrada en la respuesta de recompensa, la motivación, los comportamientos de riesgo y nuestra experiencia de felicidad y satisfacción. Comprender cómo la dopamina afecta nuestras decisiones y actitudes puede ser de gran utilidad para comprender nuestro propio comportamiento y potenciar nuestros esfuerzos para alcanzar nuestras metas. Gracias por ver el video.